¡Destino final! ¡Destino final! ¡Destino final! ¡Destino final! ¡Noooo! Hola, y bueno, estoy, estoy Pero tengo el bracito roto ¡Garacito roto! ¡Garacito roto! Prácticamente... ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh, pobre! ¡Oh, chaval! Ya no quiero ser ese chaval, por favor Que me dijo Una búsqueda añadida Ay, que voy a ver ¡Oh! ¡Tetas! Nunca vi una mujer con tetas Tetas, como tú Tetas, mujer, tetas, tetas Ay, sí, quiero meter mi cabeza a esas tetas ¡Oh, sí! ¡Oh! Tetas, tetas ¡Dios, me has asustado! ¿Hay alguien más contigo? No digas tetas, no digas tetas, no digas tetas No digas tetas, no digas tetas, no digas No digas tetas, no digas tetas, no digas No digas tetas, no digas tetas, no digas Seguramente te has golpeado la cabeza ¡Pfff! Te dije que no digas tetas, imbécil ¡Oh! Ahora sí, sí ¡Pues para mí, nene! ¡Pues para mí, nene! ¡Anda, nene! ¡Estoy un poco lento! ¡No le mire la tetas! ¡No le mire la tetas! ¡No le mire la tetas! ¡No, no, no! Se me va por abajo ¡Él va por abajo! ¡No, no, no, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No puedes, no puedes, tienes que quedarte arriba! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!